El mundo vivo y hablo de la vida en general es como una cosa frágil, hermosa. Por eso la vida es un milagro y hay que cuidarla. Así que como vamos, uno tiene la impresión de que vamos a una hecatombe, un desastre. Cuando un poco blanco va a la África a nosotros, nos abrimos los blancos. Nos abrimos. Pero yo tengo la impresión de que en Europa, cuando un africano va a la Europa, no les gusta. Si no, no. Porque la gente tiene que matar un marco, lo que está pasando en Europa, el marco, el marco de la mano, el marco, lo que está pasando, lo que se puede hacer. No, 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 no. A ti se llamaba bien. Nuestra democracia es muy mentirosa. Si nos atenemos al sentido más viejos, griegos, gobierno del pueblo. ¿Cuál es el pueblo que gobierna? Los únicos derrotados definitivamente que hay en el mundo son los que bajan los brazos. Aquellos que se equivocan y vuelven a levantarse están vivos. ¡Vamos! 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 El dinero puede llegar a clave superior. Pero eso necesita una humanidad. Es como un reto por delante. ¿Podremos? ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.